Hola amigos de Practico y Sencillo, mi nombre es Laura Santa Cruz, hoy les vengo a traer una linda idea para decorar su hogar de manera natural y son los terrarios. De enseguida pueden ver la lista de materiales. Bueno, primero que todo para empezar a hacer nuestro terrario tenemos que tener una bombonera. La bombonera la pueden escoger del tamaño que ustedes deseen. Para empezar vamos a colocar la gravilla, que fue la que presentamos en la lista de materiales. Esta gravilla sirve para ayudar en el drenaje del agua de nuestras plantitas que vamos a plantar acá. Entonces vamos a agregar aproximadamente un centímetro de gravilla, esto es proporcional a la matera, no necesariamente tiene que ser siempre un centímetro. Adicional a esto, después se le puede agregar un poquito de carbón activado. El carbón activado no necesariamente tiene que ir, pero pues preferiblemente sí. La función del carbón activado también es la misma, ayudar en el drenaje del agua. Entonces lo agregamos que quede de forma parcial, que quede de forma bien distribuida para que no vayamos a tener ningún problema. Lo pueden agregar con las manos o si tienen algún otro implemento, lo pueden agregar con una cucharita, con lo que tengan en la casa. Listo. Entonces, ya después de haber agregado el carbón activado, seguimos con la tierra. De tierra es aproximadamente 5 o 6 centímetros de tierra, dependiendo de las plantas que se vayan a sembrar. En este caso, como son plantas suculentas, no se necesita de mucha tierra. Entonces empezamos a distribuirlas de forma homogénea para que quede bien lista. En este caso, pues la idea es hacer como una especie de paisaje. Hoy les voy a presentar un paisaje un poco boscoso para nuestro terrario. Tratar de no aplazar la tierra, sino más bien que la tierra esté suelta. Esto con el fin de que la plantica y las raíces de la planta no se vayan a ahogar. Entonces, en este caso yo voy a dejar una parte un poco más elevada, porque quiero que se vea como una montañita. La tierra puede contener cascarilla de arroz, también puede tener las cáscaras de los huevos, que son muy buenas porque les aporta mucho calcio a estas planticas suculentes. Vamos a dejarle un espaciecito o vamos a empezar a abrir unos huequitos acá en nuestra tierra para empezar a sembrar nuestras planticas. Entonces, con el dedito o con algún material que ustedes tengan especial, puede ser también con la misma cuchara, abrimos los huequitos de las plantas que vayamos a sembrar. En este caso yo tengo cinco plantas y conseguí en el mercado esta planta que es muy parecida a un musgo, pero no es un musgo, se llama lágrima de ángel o lagrimitas, le dicen en el mercado común. La pueden conseguir en cualquier vivero o en cualquier plaza de mercado. Entonces, tenemos que tener precaución de que las raíces estén limpias para volverlas a sembrar en esta matera, porque si las raíces tienen mucha tierra se pueden ahogar y pueden morirse. Entonces, con mucho cuidado vamos a empezar a sembrarlas y por los laditos les agregamos un poquito más de tierra para terminar de cubrir las raíces. Estas plantas son muy fáciles de mantener en casa, no necesitan mucha agua. Así que son especiales también para tener en oficinas o en cualquier otro sitio. Estas son nuestras plantitas, nuestras suculentas. plantas que se han puesto ahorita muy de moda porque precisamente tienen muchas variedades muy bonitas que ayudan a ver esos espacios de la casa o de la oficina verdes. Con ellas vamos a tener también mucho cuidado de no ahogarlas, de no ahogar su raíz para que no se vayan a dañar. Abrimos otro huequito acá para poner esta sábila tigre. Con mucho cuidado, claro está, no vamos a aplazar mucho la tierra porque si no vamos a ahogar la raíz. Le ponemos por los lados para terminar de enterrar la raíz. Y corroboramos que ya estén firmes nuestras plantas. Listo. Después de esto pues vamos a empezar a decorar. Yo traje unas piedras decorativas que también se pueden conseguir en cualquier supermercado. Estas piedritas pues las traje de este color muy neutral porque queremos que sea un paisaje muy natural. Sin embargo pues las piedritas también vienen de muchos colores. Además estas piedritas también ayudan en el buen drenaje y en el mantenimiento del agua en estas plantas, en estas suculentas especialmente. Y para cubrir estas otras zonas que quedaron acá destapadas podemos poner otras de color. decoraciones un poco más grandes que son también piedritas de mármol que también se pueden conseguir en los supermercados. Listo. Listo. Finalmente yo conseguí estas decoraciones para darle un toque un poco más de parque, de bosque a nuestro terrario. Y listo. Y listo. Bueno amigos este es el proyecto del día de hoy, este lindo terrario para decorar sus casas de manera natural. Mi nombre es Laura Santacruz. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba Flos Viridis, en Facebook como Flos Viridis. Y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!